¿Qué ando haciendo con Pacote? Al estándar, para el desayuno, padre. ¿Qué hay aquí? Colita. Ay, colita de puerco, padre. Colita de puerco. El ingrediente principal. La colita de puerco, aquí tengo el agua para hacer el caldo. El agua es para que rinda. Para que rinda, no, porque es caldito, es caldito. Tomas unas colitas de puerco con frijol. En caldito, así como tipo frijol con hueso. ¿Y aquí qué viene? Los frijoles ya remojados. Toda la noche los dejamos remojando para que se mire muchísimo mejor. Por eso están así más esponjaditos. Ya están inflados, miren. Hay unos que fueron menos vivos, agarraban menos agua que los otros. ¿Hay cuenta que se cuece más rápido? Se cuece más rápido, pues ya casi, casi ya está, como ya está hinchado. Ya nomás es lo que se termina el coce. Todo un chef ya con pa' ver. Hay que aprender las mañas de las mamás. Son mañas de mamás. Son mañas de mamás. Miren. Miren, esto yo no voy a sacar todo ahorita. Arre. Hay que hay una bolita de... De macapul. De macapul. Están tirando las bolitas, por eso hay muchos pájaros. Pero se escuchan más, están comiendo. Hay muchos sensontles ahorita. ¿Sensontles se llaman, cuate? ¿Eh? ¿Sensontles se llaman? ¿Sensontles? Los que cantan bonito. No, pues, cantan como... Tienen como... Como 80. Ahí trae agua. Ahí trae agua. Ah, que no la consumió toda, ya ve. Se la vamos a tirar aquí. Primero. Ahí está, para que vea que sí se quedó remojando. Ey, y estaba bien limpiecito. ¿Quién lo limcho? Con patino. Ah, el tirito me hizo un paro anoche. Simón. ¿Ah, de un ave? Para que vea el agua, padre. Primero, y después de hacer los frijoles. Ah, órale. ¿Cuándo es donde echan frijoles y frijoles y después el agua? Ahí sabe. Si no es café. Son frijoles, son beans. Pero échale poquita, pero ahorita voy a calcularle, cuate. Porque si no vamos a echarle más agua que comida. Ah, entonces tiene que hervir primero el agua. Sí. No, pues ya ustedes otro che. Pero échale poquita, padre. Ahí está con eso. Con la regla. Ahí está. ¿Tiene que hervir el agua? ¿Y a qué señor dónde le echamos? Va a tener poquito caldito. No, es que te le vamos a echar más, nomás que es para poder tantearle. Ya está. Otra vez viene la gorila. ¿Qué quiere? ¿Cómo se pone deje barrio de noche? Oye, tan tempranito, ¿cómo te le marcan? Ahí está el día, puede mortificaciones. Así es la vida de cazado. Son las siete y media, cuate, ya la tarde lo están radiando. Imagínense, a las ocho de la noche. Es un amigo, deja que lo sale. Un poco ya está hirviendo. Ya, ya. Y ya está listo para echarle los vinos. Frijolito. Frijolito. No queda hirviendo. Miren. De verdad, miren. Te lo atrevo un rato, te lo atrevo a ganar. Ah, ¿esas? Ya ha echado el ojo de hace rato. Uy, el chico cayó, güey. Esta vez se lava, no pasa nada. Ahora sí, la vuelta. A agua, miren. Sí, si le hizo falta va. Es que para acá, es buena baja. No me mando a desperdiciar nada. Dicen que ya lo la envió el devil. El devil, no, no, no. Es compa. El devil, ¿y quién es devil? Es uno colorado que tiene dos cuernos. Una cola de... ¿De qué es la cola que tiene? De cuerco. No, es una cola. No, para que fuera de lo que le metimos aquí. Esto es lo que vamos a desayunar. Miren. Ah, y la sal. Ahorita que vuelve a hervir. Un ratito más. Sí, que vuelve a hervir para que agarre. Ay, papá. Vamos a tapar las ollas. Un ratito y a darle. A darle. Hay que dejarlo destapadito para que... ¿Miren? No, le falta un ratito. Le falta, pero es que también le falta el ingrediente importante en todas las comidas. ¿Qué más bien? La sal. Ay, me antojó. Me falta. ¿Le falta? Jajaja. Estoy entrando para acá. ¿Qué tanto sal, Pavel? Es abundante porque hay mucho la cola y el frijol. Para que agarre sabor. Digo, que si no, no va a agarrar ni máquina. Ay, ay, ay. Otro poquito de sal para que esté bueno. Vamos a irnos riendo. Aire. ¿Qué? Compócate, ¿y la colita cómo va? Mire. ¿Cómo trae la pala? No, le falta, va. Le falta. Le falta. No, va pintando. Ya está, se me hace. Mire. Aire. Compócate. Mire. Ay, papá. Qué machínri huele. Eso ya está. Ay, me quema. Eso ya está. Sobre las tajas. ¿Y van a querer de harina o de maíz? De las dos cosas, Pavel. De las dos cosas. De las dos. Esta era una serie de harina. Compácuate. Esta es tan buena. También de harina. El simpato, me dicen. Dale, compámen. ¿Ahí se va a hervir o qué? Eh, uno. Mira, aquí tú la das. Con juguito. Hácelo mejor. ¿Usted qué quiere? Arina o de maíz. De las dos también. Esas ya están doraditas. Ya. Pero si agarraría saborcito, compócate. Oye, te vas a ver. Mire, no me ha hecho la... Ay, cómo pesa el mocajete. Qué rico huele, va. A ver. Espera, compócate. Espera un poquito. Vamos a ver. Chilito picadito. Ay, padre. ¿No traes la navaja ahí, compácuate? Para partir una de estas. A ver cómo se mira por dentro. Ah, compá, la trae ahí. A ver si ya se ablandó. ¿Mire? No, está bien blandito. ¿Mire? Pero sí, tú tres horas ahí. Tenemos ese. ¿Qué hora lo pusimos? Lo pusimos como las siete y media, casi ocho. ¿De la mañana? ¿Vale la pena? ¿Y ese dónde va a ir, compadre? El cuate ahí es que si se la venía. Ahí te va a ver cómo la hace vivir el cuate. Ah, adentro. A ver, compadre. Mira qué rico. Y son ollitas. Ey, cuate, pues ten cuidado. Ay, pues tenme las de esta, compadre, para voltear las tortillas. ¿A qué le guste yo? No, no, los que están allá abajo se me quedan. ¿Cómo están? Mira qué rica. Se va a quemar. Mira, estas tortillas son las buenas acá. Así doraditas. Doraditas. ¿Quieres un limón? ¿Puede otra un limón? Sí, por favor. Ahí les caigo, boladita. A ver si hay, siempre le corto de a dos. Vamos a ver aquí. Con los limoncitos, bueno, para todos. Andamos nosotros dándole a la papa. Vénganse cuando gusten. ¿Con dos limones se hace? Con dos. Dije, cuate, que va a ser uno y medio y medio. ¿Se alcanzó a enfriar? ¿Está bien caliente todavía? Sí. Pero vale la pena ya. Ahí le va. Vale la pena la quemada. Y es una cachulada. Se puso una gemellita. Yo le estaba bien para que haya limones en el campo. ¿Se albando el frijolito? Sí. La puma de harina le voy a calar primero. Me antojaron. Y el muñeco es lo que se le antoje. Lo que se le antoja le da. Bueno, vino, compadre. Nos tocó de... Dehechable. Dehechable. Se vio un magandallón. ¿Qué rico está? ¿Con Toño? ¿Con cuántas colitas quiere usted? Dos. Dos, por favor. ¿Están blanditas, compadre? ¿Sí se cocieron? Sí, bien cocidas. Esta también doradita, compadre. Y tostadita. Yo así, compadre. Más caldo, más caldo. Chula. Te dejo compadre. Venga, a comer compadre. ¿Sabe que comer todo lo frijolito? A ver si vamos a tener. Debajo con el lonche. Que se come esto. No, es sábado. Los sábados no le echan lonche. Yo la voy a decir para que la vayan enfriando. ¿Está bien caliente? Bájame otro plato, cuate. Ay, papay. ¿Quién va acá? ¿Para que pase bien? Oye, ¿sí venían cucharitas? Sí. Estaban en la bolsa donde estaban los dos. Ahí en la bolsa donde están los platos debe escuchar. Ah, sí, aquí hay. Mira. Ay, esa está más buena. Qué fierrito. La voy a cambiar. Ah, mire. Hasta de a dos bien pegado. Una chulada. Yo con pago también, mire. Ya no digo visita. Vengan a comer porque esto ya está. Papay, yo lo estamos haciendo. Ay, pero ¿está bravo este? Debe de estar. Proba, no va a ser que me enchile. Ah, sí está bravo. ¿Qué compacuate? Calidad. En bravo. Ay, ahí vienen los refrescos en la hielera. Mira esta. ¿Y la tortilla? Vamos a echarle otra poquita. Vamos a echarle. Compré a verle un par. Mira qué chulada. Un par uva. ¿No hay ni el uva? Ajá. Pégate compachayín. A comer. A darle. ¿Qué mijo? ¿Te gusta? En calidad. De aquí ya no me levantan. Cuarta, yo te pongo la tortilla. Ve por los refrescos, por favor. Ahí si yo te levanto. Un mamacito. Sí, por favor. Coca, coca y naranja. ¿Quieres queso? De las 2.30. Qué bueno está. Le atinamos ahora al desayuno. Pero el chile, qué bravo está el chile. De vez en cuando caldo va. Que también de vez en cuando se necesita. Y ahorita que ya. Pero ya no molesta tanto con el frío. Ahí están las sillas, compa. A ver. Para que le llegue. Le atinamos. ¿De qué? ¿Coca o orange? ¿Coca o orange? ¿Coca? Es la buena esa. Es rojona. Se hincha, compa, coca. Como si estuviera. Recién hechazita. ¿Coca o orange? ¿Coca o orange, coca? ¿De esa? A mí es orange. Ah, pues yo agarro esta. Que está aquí. Yo voy a dieta y con la coca una engorda. ¿Quién engorda? La coca. ¿La coca engorda? Uno no. Bueno, chavales. Ay, papá. Una receta sabrosa. Es rica y fácil. ¿Eso ha sido de ayuno? ¿Un de ayuno? ¿Fácil? ¿Fácil, hombre? Pues siempre duró como dos horas. Está fácil y todo tardado. Pero lo bueno es tarde. Pero vale la pena la tardanza. El sabor que tiene. Los chilitos sí están bravos. Pero están buenos. Le dan buen sabor. Oye. Y le hemos mandado un saludo a un camarada. Al compa. Alejandro Carrillo ahí. Un saludazo. Un saludo. Un saludo para el chalán. Para el taruchi. Es todo. Que le tomo en los tomatillos. Ahí lo carga. Que Alejandro Carrillo es el taruchi. Que ahí anda. Ahí lo traemos. Regano. Pobrecito. Hoy te le voy a dar un platito. Ahí está. Ya valores la receta. Facilita. Rica. Hay que hacerla. Cobecho, plebes. Ahí estamos pendientes. Hasta la próxima.